Para profundizar más en esta noticia, estamos con Luis de Grange, presidente de Metro, aquí en el estudio. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Ya le voy a preguntar por las manifestaciones, pero primero quiero partir preguntándole cómo lograron, porque me imagino que es un excelente resultado, haber logrado la recuperación del Metro antes de un año, ¿o no? Sí, yo también creo lo mismo. Hubo un compromiso, un trabajo muy sacrificado, de mucho esfuerzo, de las diferentes áreas de Metro, las empresas contratistas también, que nos ayudaron en las obras civiles, funcionaron muy bien. Por lo tanto, la gestión también, tanto interna como el apoyo dentro del Ministerio de Hacienda para administrar los recursos, también funcionó bien, por lo tanto se dieron ciertas cosas, pero faltan algunos detalles. A ver. Por ejemplo, faltan ascensores en muchas estaciones, que no están disponibles todavía, porque son muchos con repuestos importados, con partes que tienen que ser importadas, las escaleras mecánicas también. No obstante, como bien señaló el Presidente de la República hoy día, a partir de este viernes vamos a reabrir las dos últimas estaciones, que son tenidas y protectoras de la infancia, y vamos a seguir trabajando en otros aspectos, asociados, por ejemplo, a los ascensores, escaleras mecánicas, a los servicios expresos, tren ruta roja, ruta verde, o sea, falta todavía trabajo por hacer, pero vamos bien encaminados. ¿Y cómo van a ser para evitar futuros ataques? Estoy pensando en el aniversario del 18 de octubre. Bueno, parte de esta inversión que se mencionaba, que fue una inversión importante en materia de recursos, cerca de 255 millones de dólares, que fue inferior a lo que habíamos estimado originalmente, en 376 millones de dólares, hubo varias eficiencias y varios procesos que nos permitieron reducir el nivel de inversión, considera expresamente la renovación de los portones de ingreso, acceso, una doble cortina de seguridad, perímetros de seguridad también, y todo esto tiene un foco central tanto en los pasajeros como en los mismos equipos al interior de las estaciones. También hay refuerzo de cámaras de televisión, tanto al interior como en la periferia de la estación, ciertos protocolos de seguridad, y por lo tanto estamos haciendo una importante inversión de procesos también para darle seguridad a nuestros pasajeros y a los trabajadores dentro de las estaciones. Oiga, ¿es verdad que usted solo anda en metro? La mayoría del tiempo de modo solo en metro, la verdad que tengo el privilegio y la suerte de poder vivir y trabajar desde hace mucho tiempo cerca de una estación de metro. Así que siempre se moviliza en metro, y se lo pregunto por si no le da cierta inseguridad, porque precisamente hoy día los trabajadores que se manifestaron en la ceremonia que estaba el presidente Sebastián Piñera dijeron lo que le vamos a poner a continuación. Hoy día se anuncia el 100% de la apertura de las estaciones, pero no se dice que se abre con 1.500 trabajadores menos del subcontrato de aseo, de aseo de subcontrato, particularmente también de seguridad de asistentes de servicio. Hoy en día no están las condiciones sanitarias, porque no tenemos personal subcontratado de aseo que se encargue de realizar las sanitizaciones, que den seguridad a las y los trabajadores y a las y los usuarios. Esa es nuestra preocupación. Por eso se lo preguntaba. Primero, si es efectivo que se han despedido 1.500 trabajadores, y segundo, si no están las condiciones sanitarias para viajar en el metro, ¿por qué se han despedido principalmente trabajadores de la aseo? Las dos son afirmaciones incorrectas. El metro no ha echado a ningún trabajador de la empresa, muy por el contrario, hemos tenido un especial cuidado. Por ejemplo, aquellos trabajadores que están en grupos de riesgo de más de 65 años, aquellos que tienen hijos de menos de dos años, siguen trabajando, teletrabajando, hemos dado muchas facilidades al respecto, hemos dado apoyo psicológico, también es decir, hay un trabajo bien intenso para cuidar a nuestros trabajadores dentro de la empresa. Las condiciones sanitarias tampoco se han tocado, muy por el contrario, se han reforzado tanto al interior de los trenes, como en las estaciones, los andenes, con nuevas tecnologías. Recordemos que a partir de octubre, el año pasado, hay muchas estaciones que han estado cerradas, ¿cierto? Y que fuimos progresivamente abriendo. De la misma forma, los horarios de toque de queda han reducido significativamente la operación de metro. Y eso conlleva, ¿cierto?, una reducción en los apoyos que considera tradicionalmente metro dentro de las estaciones, pero conforme hemos ido, por una parte, incorporando nuevas estaciones, y por otra parte, extendiendo el horario de operación cuando se extiende el inicio del toque de queda, ¿cierto?, hemos recuperado, ¿cierto?, este apoyo adicional en las estaciones y así ya vamos a seguir avanzando. O sea, porque estos son trabajadores que son subcontratados, entiendo, para el aseo. Claro, son empresas, ¿cierto?, que le prestan servicio a muchas otras empresas. Metro es una de ellas, pero son muchas otras empresas que requieren estos servicios. Y ustedes van a ir repidiendo su servicio a la medida que se vayan abriendo más estaciones y la red esté más operativa. Exactamente. Le quería preguntar en relación a eso, en relación a la pandemia. Hay ya muchas comunas, comunas muy populosas como Puente Alto, que están ahora sin cuarentena. ¿Cómo ven los flujos en medio de la pandemia? Los flujos han ido aumentando progresivamente, pero de manera gradual, un 5% semanalmente en promedio. Hace dos meses o tres meses atrás, transportábamos apenas un 10% de estos 2,8 millones que se mencionaba en la nota, ¿cierto? Sí. Transportamos 270.000, 280.000 pasajeros diarios, que es muy, muy poco. Conforme pasa el tiempo, se levantan las cuarentenas, la ciudad empieza a recuperarse, empezamos a abrir nuevas estaciones, empieza a extenderse el horario de operación. También ha ido aumentando esa cifra y, por ejemplo, la semana pasada promediamos los 800.000 pasajeros, que es un aumento notorio, pero sigue siendo menos de un 30% de la cifra para la cual está diseñada la red de Metro de Santiago. O sea, sigue siendo seguro viajar a pesar de la pandemia. Absolutamente. De hecho, el Metro de Santiago y todos los otros metros del mundo son mucho más seguros que muchas otras alternativas. Lo que pasa es que, claro, hay cierta desinformación, cierto prejuicio y estamos haciendo algunas pruebas de ventilación adicionales para reforzar el concepto. Muy bien. Muchas gracias, Luis de Grancho, presidente de Metro, por acompañarnos esta noche. Que estén muy bien. Gracias.